como que estaban casi en un empate y quizás ahora con la actuación que acaban de hacer sobre este escenario decidieron a la gente para un lado o para el otro les deseo muchísima suerte sé que hay mucha expectativa de ustedes mucha expectativa de todos que venimos ya hace 5 meses viviendo La Voz Argentina y estamos todos esperando esta instancia saber quiénes son los que se van a enfrentar en la semifinal y ya muy prontito, dentro de 2-3 semanas la gran final de La Voz Argentina mucha suerte la gente, el público ha tomado una decisión cabeza a cabeza estuvo la votación pero uno de los dos pasa a la semifinal y quien enfrentará a Gustavo Corbalán en la semifinal en el equipo de la Sole es el elegido de la gente en la semifinal del equipo de la Sole es Iván Di Paolo Iván Di Paolo Iván Di Paolo el cordobés de 23 años fue elegido por la gente junto a Gustavo Corbalán de 24 años de Rosario son los dos semifinalistas del equipo de la Sole será Gustavo Corbalán versus Iván Di Paolo este domingo ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones Iván! ¡Muchas gracias! y unas palabras también para el público y también para Laura que tiene un talento inmenso y es muy difícil esta instancia la verdad que este fue el momento más difícil de toda la competencia porque vamos quedando pocos y realmente Laura es una amigaza nos queremos un montón ustedes no saben lo que fue el fin de semana para nosotros y todos estos días estar sabiendo que uno de los dos se iba pero íbamos a estar felices por las dos cosas estábamos tranquilos igual más allá de que esto es un programa de tele y nuestra carrera, la mía al menos no termina acá no, por supuesto que no es agradecer a toda la gente de Rosario que votó, que se gastó todo el crédito a mi familia que siempre viaja ¡Bien! 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 Como vos dijiste esto recién comienza y tenés que aprovechar este aplauso de toda la gente no estoy triste porque me voy quiero que la gente lo sepa estoy feliz de haber llegado hasta acá y bueno y toda la gente que me acompañó que me sigue que yo voy a seguir estando en los escenarios de Rosario y en cualquier lugar del país así que bueno muchas gracias Iván una gran persona su familia los amo mi vieja Román Romina Gustavo todos los chicos la veron disco los quiero los quiero a todos Cintia la verdad que un aguante todos mi familia que está toda en Rosario mi viejo que debe estar pobre llorando como loco así no bueno agradecida la vida mucha gente de esta Rosario debe estar en Rosario y en todo el país llorando porque realmente sos muy talentosa y se te va a extrañar mucho muchas gracias placer el aplauso y vaya a saludar a su coach estos son los momentos en que nos ayudan a ser fuertes estoy tranquila estoy tranquila estoy contenta pero se te va a estar contenta sí un poco nerviosa cuando cantaste no hice cualquier cosa pero sabes que seguiste cantando sí seguiste adelante y te divertiste y te reíste y eso fue lo que valió hoy así que acordate este día para toda la vida nos vamos a seguir viendo vale no hay ningún problema cuando quieras dale seguí así quiero ver más reina del pernés por mucho tiempo vas a ver vas a ver y aguante Rosario saludos a la gente de Rosario el aplauso para esta talentosa cantante de Rosario Laura Di Monti que deja el programa y nos encontramos ya con el equipo de la semifinal aquí está Iván Di Paolo y Gustavo Corbanan los dos elegidos entonces para que este domingo comiencen a enfrentarse en la semifinal felicitaciones muchas gracias muchas gracias a todos los que votaron a Córdoba a Mar del Plata a Batán muchas gracias chao el aplauso para Iván Di Paolo bueno seguimos en el programa